Con el objetivo de continuar con la preservación del medio ambiente, el Dr. Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, acompañado de la estructura directiva y de estudiantes de los programas de movilidad nacional e internacional provenientes de Guerrero, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela, realizaron una nueva jornada de reforestación del campus rectoría. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, como formadora de miles de profesionistas, avanza en la configuración de trayectorias de vida de los jóvenes que desean cursar programas educativos de nivel superior. En este sentido, con base en la convocatoria de ingreso al ciclo otoño 2023, continúa avante el proceso de admisión a esta casa de estudios, por lo que el próximo 23 de mayo se realizará la entrega de fichas, con lo que les dará la posibilidad a los aspirantes de presentar el examen de admisión. Derivado de los resultados obtenidos en la reciente universidad regional, celebrada en esta casa de estudios y para seguir impulsando la actividad deportiva, el Dr. Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, realizó la entrega de constancias a los capitanes de los equipos representativos de softball y voleibol, que clasificaron a la Universidad Nacional 2023, la cual se efectuará en el estado de Sonora del 29 de mayo al 15 de junio del presente. La Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala realizó la primera Expo Emprendedores 2023, celebrada en la Plaza de la Autonomía, la cual busca fomentar esta actividad, visibilizar, promocionar y comercializar productos elaborados por los jóvenes emprendedores. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, mediante el Centro Cultural Universitario, llevó a cabo la inauguración de la exposición pictórica denominada Xico Tencatl, del artista plástico Juan Manuel Barrientos Cabrera, la cual estará en exhibición por primera vez en el vestíbulo de esta área hasta el 16 de junio. En concordancia con las políticas educativas federales que buscan incrementar la posibilidad de que más jóvenes realicen estudios del nivel superior, la Universidad Autónoma de Tlaxcala incrementó su oferta para la presente convocatoria de ingreso al ciclo otoño 2023, al pasar de 41 a 45 licenciaturas, a fin de responder a las problemáticas sociales actuales a escala estatal, nacional e internacional. Con el propósito de generar conciencia sobre la importancia de la transdisciplina y la formación integral en el desarrollo de capacidades científicas, artísticas y culturales, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura, efectuó la inauguración del Festival de Diseño, Arte y Arquitectura 2023, celebrado en el Centro Cultural Universitario.